Emocionados y preparados, así están los estudiantes del distrito con las competencias que ya comienzan. Nosotros estamos listos ya con nuestra experiencia. Como les dije hace rato, tenemos material humano de calidad. Aquí tenemos de todo bien, tenemos tecnólogos, tenemos informáticos, lo que les gusta jugar con computador y todo eso. Tenemos ambientalistas, tenemos comunicadores, de todo. Están llenos de habilidades. La verdad yo me especializo en tecnología, entonces yo me encargo de lo tecnológico en mi equipo. Por ejemplo, tenemos compañeros que tienen habilidades comunicativas, compañeros que tienen habilidades matemáticas, y pues yo me encargo de lo tecnológico. Los profesores son su mejor guía. Nosotros somos los ganadores del segundo puesto del año pasado en la categoría infantil. Y pues yo trabajo en el área de inglés y desde inglés hemos empezado a involucrar otras materias en un proyecto muy bonito que es rescatar de lo que llamamos basura todos esos residuos sólidos o provechables. Será una cita llena de creatividad, tecnología y matemática aplicada a la necesidad de los nuevos tiempos.